Y así es como pasaremos unas lindas vacaciones. ¡Sale, weona de aquí, no te ríes! ¡Sale! ¡No hay que toque la regla! ¿Lo quieres romper? Sí. ¡Oh! ¡Puta la wea! ¡Gobo culiao! ¡Déjenme dormir! ¡Ah, tranquilo ya que lo correré para acá! ¡No te molesta! ¡Oh, ¿quién se cagó? ¿Fuiste tú, cabrón chico? A ver. ¡Oh, está impasado! ¡Ah! ¿Qué hueá tomaste con el mono, cabrón chico? Ya, entonces se fue a su bebé aquí. ¡Puta la wea! A ver, espérale, de lado mejor, de lado. A ver, ahí, a ver. ¡Ah! ¡Oh, qué hueá, qué hueá, qué hueá! ¡Qué maldita cañería! ¡No, ojalá que no se enteren! ¡Rocky! ¿Qué hiciste? Nada, solo aprendo a nadar a los perritos. ¡Sale pa' carro, su culiao! Que esta hueá es mía. Está en mi hábitat, culiao. ¡Y vos, está ahí en la mía, ven pa' acá, miado! ¡Oh, te está pollando en tu cabeza, rucio! ¡No, cacho, culiao! ¡Oh, creo que ya culó!